Esta no os la sabíais, esta la gente no se sabe lo que pasa con el Peyras este, ahora la han metido, la han metido un tifo, pero esta no os la sabíais, si me os metéis aquí, el entrador también se llama Peyras Y este tío no existe en la vida real, es decir, esta foto la sacaron de un workbook de inglés, no existe, este tipo no es real, no es su cara Y ahora cogen y con el mismo nombre Peyras, cogen y sacan un tifo de estos, God Peyras ¡Ea! ¿Qué pasa con Peyras? No, 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 aquí pone que es algún tipo de risa y tal, se están los días descojonados cogiendo una foto de un workbook así, sería espectacular, Peyras, ídolo Si os ha gustado el vídeo dejad un tssst y os dejo por aquí otro que si os ha gustado este, fijo que os va a gustar